Oigan, ya quedaron las salchichas, miren. Quedaron bien, ya están listas. Ya llegó el primer invitado. ¡Sácalos todos! ¡Oye, por qué no lo haces! ¡Sí, no lo haces! Ok. Espérate, voy a quedar. Sí, no, porque yo siento que... ¡No, pues tú tomas la tú! ¡Hola, hola! ¿Qué tal, amigos? ¡Buenos días! Oigan, hoy es cumpleaños de Alicia. ¡Sí! Hoy es el festejo. Bueno, medio festejo, ¿verdad? Es una convivencia. Pues ya ahorita ya se tiene como permitido, pues, por el gobierno, ¿no? Que ya ahorita ya en los festejos, pues ya haya más de tantas personas. Entonces ya como que ya la situación se está como calmando por acá. Igual también en los comercios, amigos. Incluso en los cines. En los cines ya hay muchas medidas de prevención por acá. Ya, como les digo, se están abriendo muchos negocios y con sus respectivas medidas. Incluso uno ya puede hacer, pues, sus convivios, ¿no? Con más de 10 gentes. Pues no en todos los lugares, ¿verdad? Pero aquí ya. Aquí ya se puede. Pero como les digo, ya con sus medidas respectivas, pues, como debe de ser, ¿no? Porque, pues, así debe de ser. Uno debe de seguir cuidándose. Porque todo está con el ejemplo. Les digo, es cumpleaños de Alicia. Estoy súper contenta. Y supongo que ella también. Y también se va a ir a comprar su ropita. Su abuelita le mandó dinero para que se comprara ropa. Voy a hacerle a mi hija un desayuno especial para ella. A ella le gustan los chilaquiles rojos. Ahorita me voy a calentar un tabalito con mi cafecito. Me voy a hacer mi licuadito verde. Pues ya de una vez, miren, ya de una vez me arreglé. Para ya no estar yo con el ajetreo de que, ay, ahora me tengo que arreglar. O sea, pues, es que no, no, yo me quiero poner a hacer todo lo que tengo que hacer. Y ella se va a organizar. Pues ella va a arreglar sus globos. Todas sus cositas que ella compró. Ya ven que les había enseñado lo que había comprado para su cumpleaños. Ah, pues todo eso lo va a ir a arreglar. Muchas gracias. Los quiero mucho. Y a ella mejor le hago así. Porque si le hago así, voy a tirar todo. Les mando un abrazote, amigos. Un abrazote a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias por estarnos mirando. Y oigan, muchas gracias por todos los mensajes bonitos que me han estado mandando. Por el video de joven a los 40. Que yo ni me lo creo. Memita me estaba preguntando. Me preguntó que en dónde compré las cremas. Pues las compré en Chedraui. Creo que hoy voy a salir y te voy a enseñar cuál es la crema que yo uso. Y la que usaba antes. Sí, porque todo depende de la edad, ¿no? Porque yo siempre he usado cremas. Nomás que dependiendo de la edad. Ya no tarda, amigos. Si uso la que es de más edad. La de mucho más edad. Sí, amigos. Sí, sí, sí. Porque ya. Y oigan, otra amiguita también me preguntó que dónde compré las mascarillas. Al ratito, al ratito te voy a decir a dónde y cómo se llama el lugar. Hay barro que es en polvito. Y eso lo puedes preparar así con agüita. Y ya te lo aplicas. Y oigan, miren mis tamales. Estoy en el refri. Miren los tamales, amigos. Voy a sacarlos. Y en la mañana mi esposo fue a comprar el pastel. Así que se los voy a enseñar. O mejor lo ven más al rato. O bueno. Bueno, les vamos a dar una vistita. Y al hice lo que oíen como con chispa de chocolate. Pero no, no había, amigos. No. Pero vamos a comprar un paquete de galletas y se lo vamos a pegar ahí. Las galletas con chispa de chocolate. Y oigan, no se me ha hecho hacer el tepache. Ay, pero ya para el próximo video, si Dios quiere. Al fin y al cabo tengo otra piña ya, miren. Tengo un desastre. Yo siempre tengo un desastre aquí. Miren, acá están las salchichas. Espero que alcancen porque creo que ya le bajaron más. Buenos días, mi amor. Pues cambiamos aquí la sala. Y miren, no sé si ustedes se acuerden. Los que ven mis videos, pues mi tele se descompuso. Pues no sirve. Mi tele no sirve. Miren. No sirve, amigos, la tele. Y salía mejor comprar otra porque nos compraban prácticamente lo mismo. Apenas la compramos y así cambiamos. Como ven, yo creo que se ve mejor. Se ve más bonito. ¿A ti qué te parece, mi amor? Me gusta. Sí, así es. De algún modo, al rato vas a cambiar otra vez. Y luego mueves. Así es, mi amorcito. Y ahorita está disfrutando. Pues sí, les digo. Ayer, ayer estuvimos dando vueltas con esto. Y mi esposito cambió. Yo nomás les daba instrucciones. Yo nomás les decía. Eso ponlo allá, eso ponlo acá y así. Eso, 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 eso. Pues sí. Eso quería enseñarles. Para que vean el nuevo panorama que va a haber de ahora en adelante en la sala de mi casita. Hasta la vista. Bueno, oigan. Me voy a hacer pues entonces mi licuadito verde. Miren, aquí está mi última rebanada de piña. Creo que sí me lo voy a hacer con piña. En el video de ayer le puse, le voy a enseñar el aceite que le puse. Miren, este es el aceite. Es aceite de coco. Pero igual ustedes pueden conseguir el aceite de coco sin sabor, sin olor. Porque este sabe mucho a coco. Pueden comprar otra marca que no tenga olor. Yo ya la he comprado antes, eh. Y también una amiguita me preguntó que dónde compré. Eh, los tés. Estos tés. Sí, amiguita, sí. El té de cúrcuma. Pues lo compré en Chedragui, amiguita. Y miren, tengo de todo, eh. Tengo de menta. Tengo de jengibre. Y tengo más ahí. Y bueno, amigos, pues ya voy a hacerle el desayuno a Alicia. Sí, porque pues hoy es su cumpleaños. Así que le voy a preparar sus chilaquiles rojos. Sí, porque a mi hija le encanta. Oigan, miren, pues ya está acá los chilaquiles de Alicia. Y ya va a almorzar mi niña. Ya la tengo por acá, pero nomás que ahorita no se quiere dejar ver. Porque está toda guachangalosa. Pero pérense al ratito. A ver, qué hermosa chila de bonita, mi hijita. Se va a mirar. Y sí, amigos, pues al rato. Y ahorita, por lo mientras, pues almorzar, ¿no? Para agarrar energías. Le puse quesito así mozzarella. Porque no tengo queso de cotija. Ya se me acabó, pero voy a ir a comprarlo. Porque sí me hace falta el queso de cincho. Ay, miren el quesito. Es para Alicia. Saluda, mi amor. Hola, tu manita. Miren nada más. Son unos globotes. Miren los números más grandes que yo he visto. Bueno, deben de haber más grandes, ¿verdad? Pero están grandes y nosotros pensábamos que eran chiquitos. Que estaban medianos, pues. Miren. Este es el 2 y este es el 0. Están del tamaño de mi brazo. Ocupan todo el sillón, miren. Ahorita estamos en el proceso de, pues, arreglar aquí, ¿no? Miren, este es lo que le mandó su abuelita Alicia. Pero, ¿saben qué? Alicia no se va a comprar ropa. Ya ven que hace ratito les dije. Igual, pues, no pasa nada, amigos. Es de ella. Estas se cuelgan en el techo o donde sea. Dicen Happy Birthday. Miren, están bien bonitas. Pues, bueno, amigos. Entonces vamos a avanzarle por aquí. Hacer lo que se tiene que hacer. Pues, oigan, miren. Así ya va, más o menos. Y pusimos la mesa aquí de este lado. Y ya como que se desocupó un poquito, ¿no? Pero, miren. Están bien bonitos los globos. Están bien grandes. Y ahí va la cosa. Miren, yo por acá ya limpié. Porque me voy a poner a hacer las salchichas. Pues, para que ya estén listas, ¿no? Así que ahorita me voy a poner manos a la obra. Miren, María anda arreglando el regalo que le va a regalar a Alicia. Nada más que no saben volverlo. Le voy a ayudar. ¿Qué será? ¿Qué será? Es para que vean el video. Invitado. Ya llegó el primer invitado. Ay, qué modosito. Tráiganle refresco. Y miren, por ahí estamos acomodando los globos. Ay, como así la gran fiestota que vamos a hacer. ¿Vale? Sí. Sí. Voy a ocupar un paquete de este A este me quité unas cuantas Pues no importa, tiene suficientes Y voy a ocupar cebolla Voy a ocupar de este que se llama envasa Y este que es chile chipotle Estas son las medidas Que llevan las salchichas endiabladas Voy a empezar a elaborarlo Ya terminé acá, miren la salchicha como se ve Ay, es un montón Y también piqué cebolla Y este, y el chipotle ahorita Bueno, en fin, ahorita les digo Y oigan, me estoy fijando que no va a caber aquí la salchicha Voy a buscar un traste más grande Pero no tengo traste más grande Sí, porque es mucha salchicha Siento que se va a tirar Oigan, miren Aquí sí me cabe toda la salchicha Miren, ya le voy a poner aceitito Le digo a mi esposo Soy camarógrafa también Ya, mi amor Me monto la cámara aquí Y voy a ver cómo la traigo Le dan ganas de grabarte Cómo grabas Ya, mi amor Dice que le dan ganas de grabarme Para que vean ustedes cómo grabo Pues no es tan fácil, la verdad Hago malabares Hago malabares, exactamente, mi amor Pero pues bueno, vale la pena Porque son para los amigos Entonces voy a echarle la cebollita Ahí voy a aventarle la cebollita Voy a echarle más aceite Creo que le hace falta aceite Porque es mucha salchicha Ahí está Ya, ya, ya no tanto, no tanto Y oigan, pues ya entonces Miren, voy a licuar La envasa La captura Voy a licuarla Sí Oigan, ya le voy a poner la salchicha La que está pesadita Ah, voy a dejar que se fría Y ya Ya la salchicha está bien fritita, miren Bien frita Bien fritita Así debe de quedar Bueno, ya está aquí todo, miren Licuado la capsul con el chile chipotle Así que ya voy a ponérselo acá la salchicha Miren esto Qué rico Y miren, aquí le puse un poquito de agua Y pues para limpiar el vaso, ¿no? Bien, lo voy a poner salita Oigan, ya quedaron las salchichas, miren Quedaron bien, ya están listas Esto, miren Ahí está Ay, de veras, muchas gracias Todo el trabajo que le dedicó su amiguita, amigo No, hombre Le dedicó bastante porque no se podían pegar los globos esos grandotes La pared O sea, nomás no pegaba Nomás no pegaba Sí, amigos Ella quiere mucho a mi hija Y aparte le tiene una sorpresa ya en su casa Como ven, más que sorpresa Fue un relajo acá Se cansaron bastante Y, no, hombre Miren, falta adornar el pastel Porque ya ven, no sé si se acuerdan Que Alicia dijo que pues el pastel iba a ser de galletas de chispa de chocolate Bueno, pues no No pudimos encontrar el metado pastel Pero lo vamos a adornar Pues contaren que Alicia se sienta bien, ¿no? Sí, les digo Fue un trabajote De verdad Miren qué bonito quedó Y ahí está Bueno, le falta todavía Porque falta que la compañera venga Vea los detalles, ¿no? Pero lo que cabe ya Se está empedazando ya Ya lo quiero Ya lo voy a llevar hasta allá Ya la amiga de Mica ya se cansó ya, amigos No, hombre Era de ver Y ven allá arriba Tiene yurex Ah, pues todo ese trabajo, miren Todo eso es trabajo Ya estamos acabando, ¿eh? Ya estamos acabando Ay, estamos viendo acá mis videos Pues así va la cosa por acá Miren, él es el hermano de Pam La amiguita Ay, que ya se cayó un mono por ahí Sí Mi esposo Ve, se está cayendo todo Todo se está cayendo por acá Ay, Dios de mi vida Sí, les digo, miren Él es el hermanito de la amiga de mi hija Sí, y él tenía muchas ganas de salir en los videos ¿Verdad, hijo? Sí Sí Es su primera fiesta Ah, sí, no es cierto Sí No, pero no va a ser una fiesta en sí, amigos Es una fiesta así como Como un convivio, pues No se crean Y bueno, miren Pues ya Está quedando ahí Y oigan, pues ya me voy a cambiar Porque pues Me voy a arreglar Ay, ya se hizo la luz Qué bueno Porque estaba muy oscuro Ay, no, sí, qué bien así Así la le gustan a los amigos A mí me salió mi hijo ahorita Ya, él trae su tapabocas y toda la cosa No crean, ya está listo Hola Hola Yo soy Alicia La cumpleañera más bonita del mundo Y ahí está Les quiero presumir mi cosito Mi mural Y está bien bonito Bueno, creo que será al revés Pero me gustó mucho Miren, ya estoy recolando el pastel Me pasan las galletitas Nada más de aquí de los lados Porque de arriba está Está muy bonita de arriba Así que pongo más de aquí Con chispa de chocolate Porque Alicia Es como una galleta de chispa de chocolate Ya, miren Ya me arreglé Ya me bañé Ya estoy toda echada a perder Ya ahí abajo Ya hay amiguitos de mis hijos No son muchos, amigos Nomás son cuatro Pues ya ven que ahorita no se puede O sea, aquí sí Aquí sí ya se puede Pero no por eso Pues nos vamos a extender, ¿verdad? Hay que también tener Modernidad En eso de Pues de lo que está pasando, ¿no? Lo importante es que Alicia Se sienta bien Ya le pusieron sus globos Ya le hice sus salchichas Endiabradas Ya le decoré el pastel Y pues ya A convivir con sus amiguitos Y miren Me puse Pantalón blanco Y esta blusita Está bien bonita Pero vamos a estar Un buen ahí Con los chamacos conviviendo Bueno, entonces Vámonos Pues mi amor Ya mi puse Ya está durmiendo Ustedes creen Miren mi peinado El peinado Que ven chico Ay, ay Dios Vamos allá abajo Con los chicos Vámonos Para que los vean Vámonos Miren penas Luego Lab outro Vámonos Ller ¡Suscríbete al canal! No, más de 10 años. No, pues por acá ya se puede, amigos. Sí, pero no hay que abusar. No hay que abusar. ¿Cuál? A ver, padrino. ¿Qué? Padrino de regalos sorpresa. Está recibiendo regalos Alicia ahorita. Una mesa. Un colchón. Oigan, este regalo es de Yamir para Alicia. Ay, qué hermoso. Llegó desde Amazon. Gracias. Cárgalo. 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 Ay, está pesado. Ay, mi vida, qué bello. Cárgalo. Ábrelo. Ábrelo. ¡Bravo! Ay, qué bonito. Cárgalo. Yo ni siquiera lo he visto que hay adentro. ¡Oh, bello! Yo no lo he visto que hay. Vino desde China. ¿Ves? ¡Oh, bello! ¡Wow! Saca, saca de la bolsa. Amigo, ya sé que es tan precioso. Es un mojo pata. No, 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 no. Solo faltó su gel. Ay, hija, no. Qué hermoso. Qué hermoso eso. ¡Ah, su! ¡Ah, yo le traigo! Se mueve, se mueve, se mueve. Se mueve. ¡Sácalo todo! ¡Oye, por qué no lo he visto? Si no lo he visto, lo he visto. Nos metemos. Así le agradezco. Espero que se le regalo. Él les avise que ya vaya a cumplir ahí. ¡Ah, su, mecho! ¡Ay, qué hermoso, qué lindo! ¡Bravo! Ya, mira, Arda, ponlo parado, ponlo parado. ¡Mira la cosa ahí! ¡Páralo, páralo, 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 páralo! ¡Eh! ¡Páralo, páralo! ¡Páralo! 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 ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Yo, yo, yo! ¡No! ¡Páralo, páralo, páralo! ¡Páralo, páralo! ¡No manches! Espera, ya. Siento que en la noche no estás cocida. ¿Qué más? ¡La licuadura! ¡Un licuador! ¡Un circo con rinada! Es una dulcera y un collar. ¡Que se lo ponga! ¡Que se lo ponga! ¡Que se lo ponga! ¡Vamos a tomar mis culpables! ¡Vamos a tomar mis culpables! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pare ten fin, amor! ¡Eh! ¡Ah, no! ¡Ë qué pasó! ¡Shh! Es ilí shrimp, ¿eh? ¡Ja, siempre! ¡Ja, entre ambas edad! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, Mariano! ¡Ya, no! ¡Ya me haces slash! ¡Para recordar tu felicidad! ¡Eh! ¡Eh! ¡Era siempre felices! ¿Tengo una amiguita? De la vida chiquita Aquí tengo una, ah, pero de las chiquititas Oigan, me están arreglando, miren Me están poniendo guapa A través de ese señor ventano quedó, ay, mira Ay, gracias, hija Ahora sí, ahora sí la foto Ahora sí, ahora sí la foto Miren cómo quedé Muchas gracias Y oigan, miren Ella se quitó la liguita que traía en su pelo Para ponérmelo a mí Gracias, hija, qué linda Ella es amiguita de mi hija Ella también Es todo Oigan, miren Miren, miren aquí el deseo Díganme ustedes Sí o no, sí o no, está hermosa Ay, qué linda Ella es Bianca Oigan, ella es Bianca, sí Ella me sigue, ella me ve Es amiga de mi hija Oigan, qué bonita Oigan, sí ya me siento vieja Oigan, síganla en sus redes sociales Sí Por favor, ahí abajo Me voy a poner Ella me sigue Es amiga de mi hija Y pues muchas gracias muchas gracias de verdad no de nada que hermosa hola es fata ay es fata perras oigan es fata ok espérate hola vlog hola hola suscríbanse a este canal nos soñamos este canal hola bienvenidos a soy Alicia yo soy Marta Alicia Blasi te acuerdas de yo soy Marta yo soy Marta y juntos somos Marta miren ella es la que me hizo el peinado le quedo muy bonito gracias hija la verdad es que yo no me peino amigos de verdad pero ya tengo aquí mi estilista miren oigan pues ya voy a servirles aquí a las muchachas y ahorita vamos a partir el pastel mi amor ya vamos a servir acá las muchachas y ahí está el pastel pues no somos muchos amigos pero pues estamos felices y ya si le quieren poner lechera a su gusto no lechera no digo cortala no ya si le quieren poner ustedes media crema pues le ponen porque de hecho lleva media crema pero a Alicia no le gusta y este pero si ya la tengo aquí pues para que ellas le pongan a su gusto ok y bueno ya después le vamos a poner los sotopos por acá y los sotopos miran los sotopos ya de regales sotopos grábanme va a ver ahora todo lo graban todo lo graban todo lo graban como? no se me olvidó verdad Isa? no 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 se le cayó la tachichata y he intentado y ella ay lechera insisto con la lechera ay dios Dios ¿Quieres leche? ¡Gracias! Yo sí quiero leche Estoy enamorada ¿Cómo me traes? Usted no se preocupe, usted me puede regalar platos y platos y platos Yo se los acepto Ya lo sé Es cierto ¿Están en servilletas? Bien A ver cómo está Miren mi trencita, qué bonita se me ve No me la puedo acabar Ya voy a sacar el pastel porque ya vamos a partir el pastelito Lo volví a meter al refri, miren Ya lo había sacado y le puse los números y ve cómo quedaron Vamos a cantar las mañanitas Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo te las cantamos a ti Te despierta, Alicia empieza Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió ¡Bravo! ¡Tic toque, tic toque! ¡Avejeje! ¡Bravo! 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 La primera ganada es para Alicia Depende de tu futuro ¿Tu futuro? Mi 2020 ¡Ay! Toma Miren cómo rechina mi silla, oigan Pero ya le pusimos aceite y no se le quita el rechinido, amigos No sé qué cosa es lo que se trae este asiento, oigan Oigan, pues ya se terminó todo por acá Miren cómo quedó, ya quedaron a manos puras sobras Pues ya, amigos Ya, ya se terminó todo Y oigan, ¿saben qué? Hoy es cumpleaños también de mi mamá Mi mamá no ve mis videos, amigos Porque mi hermano no tiene internet Así que, pues no, no, ella no ve mis videos A menos que él, pues ponga crédito, ¿no? En su celular Pero ella no, no los ve No ve mis videos, pero ya cuando yo me la traiga para casa Si Dios quiere Porque pronto me la quiero traer Pues ya quiero que sea parte de todo esto que me está pasando Y, pues, que lo vean, ¿no? Y como les digo Es su cumpleaños Y, pues, estoy muy contenta y estoy satisfecha Porque, pues, ya le mandamos Ya le mandamos su dinerito Nosotros siempre le estamos mandando Todo el tiempo estamos mandándole a mi mamá Pues para que se compre sus cosas Su comida y todo eso Y, pues, hoy no fue la excepción Así que, pues, sí Le mandamos para que se comprara su vestidito Lo que ella quisiera, ¿no? Así es la vida de uno Cuando, pues, se casa, ¿no? A veces uno, pues, se tiene que separar de la familia Y, pues, ni modo Son cosas que suceden Pero, sí, amigos Felicito a mi mamá Que hoy es su cumpleaños Y que cumple 37 Al revés Cumple 73 Años Qué bueno fuera, ¿verdad? Que cumplí hace 37 Pero, pues, no Cumple 73 años mi mamá Y estoy muy contenta Estoy muy feliz Y, gracias a Dios Estoy súper bendecida Porque, pues, así es Así que, pues, bueno, amigos Pues, ya, miren Ya terminó todo el tiradero Miren Todo es un desastre Miren Miren el muñecote Está bien hermoso Está bien bonito A mí me gusta Yo creo que me lo voy a llevar Para mi cuarto Jajaja 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 Gracias a los amigos De mis hijos A las amigas Sí, por todos los mensajes Súper carne asada Aparte, va a haber muchas sorpresas Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias, amigos Cuídense mucho Y, pues, nos vemos hasta mañana Para el festejo Del Día del Padre Del Día del Padre Están quitando el video Pues, para enviárselos mañana Amigos Sin falta Así que Pues, quería decirles Que ya voy a estarles Mandando video A diario Para que estén al pendiente Todos los días A las 2 de la tarde A las 2 de la tarde Adiós